Hola Espero que estés muy, 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 muy bien Te doy la bienvenida a un nuevo video del canal Que como ya habrás visto en el título Es un video de estudia conmigo Y en esta ocasión vamos a estudiar un poquito, un poquito Algunas palabras muy importantes dentro de la filosofía náhuatl Ya que por azares del destino me encuentro estudiando el libro de filosofía náhuatl de Miguel León Portilla Y he descubierto una serie de palabras con una sonoridad que me parecen verdaderamente preciosas Y escogí algunas palabras para compartir contigo Ya sea por su sonido o por su significado Bien, pues voy a ir leyendo de aquí De aquí De mi celular pues Voy a ir leyendo de aquí Porque como ya te dije En realidad yo también estoy estudiando esto Y son palabras nuevas para mí Así que no me las sé de memoria Ni soy una experta Ni mucho menos Entonces vamos a empezar A estudiar a estudiar juntos La primera palabra que seleccioné es Cuicamatini 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 Que significa sabio conocedor de los cantares Sabio conocedor de los cantares Los Tlamatinime Que son los sabios nahuas Tlamatinime Tlamatinime Bueno, pues ellos guardaban los códices O los cantares O poemas En los que estaba expresado Su conocimiento y su sabiduría Entonces el Cuicamatini Es específicamente Quien posee y guarda los códigos O los cantares La segunda palabra Que quiero compartir Y que estudiamos juntos Es Olin 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 Significa Movimiento Y es una palabra Muy importante Para la cosmovisión Nahuatl Cosa que también sucedió Con Si no mal recuerdo Es Kinesis De los griegos Que Expresa o se refiere Al movimiento Y al cambio Nosotros lo tenemos Como separado Cambio Y movimiento Pero los griegos Usaban la palabra Kinesis Para referirse A las dos Cosas O sea es una palabra Como más Compleja Y fue muy importante Para ellos Y para el desarrollo De la filosofía Porque de ahí Surgieron todas las preguntas De si todo cambia Que es lo que permanece Que es lo verdadero Y les doy toda esta explicación Porque pasa algo similar Con Olin Y con el pensamiento Nahuatl Que también se va a preguntar Porque es lo que es verdad Detrás de todas 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 Percepciones Del mundo Que parece Que siempre Llegan A su fin Bueno Olin Cuando se le antepone La palabra Nahu Y tenemos Nahu Olin Se refiere Entonces Al quinto Sol Y el quinto Sol Es como una Época O un tiempo Así como ellos Tenían divididos Las etapas Históricas Y es el tiempo En el que Según Su cosmovisión Estamos viviendo Y por cierto El siglo Pasado Vivió Una poeta Una escritor Una artista Llamada Carmen Mondragón Que se hizo Llamar Nahu Olin Precisamente Por la Carga Simbolo Simbológica O la carga Simbólica Que Posee El término Te recomiendo Que busques El poema Que ella tiene Y que se titula Así Nahu Olin De Carmen Mondragón La siguiente Palabra Que quiero Compartir Contigo Es Neltilistli 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 Bueno Neltilistli Es La palabra Que Expresa La verdad Dentro del mundo Nahuatl Nahuatl Esta Palabra Viene De La palabra Neluayotl 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 La otra Palabra Que te voy a Compartir Si estás Escuchando Unos Ruiditos Son mis Gatitas Que están Comiendo Una Disculpa Pero tienen que Comer La siguiente Palabra Que Voy a Compartirte Es Monocha 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 Significa Llamarse A sí mismo Y es Una palabra Que se refiere Como a la Autoindagación Al autoconocimiento A Ellos dirían Metafóricamente A encontrar Nuestro Propio Corazón Me parece Muy bonita Monocha La siguiente Palabra Es Machilistli Machilistli Bueno Bueno, la palabra machilistli se refiere a la sabiduría sabida. ¿Qué es esto de la sabiduría sabida? Es la sabiduría que tenemos gracias a la tradición. Es decir, cuando nosotros nacemos en una cultura, esa cultura ya posee todo un sistema de creencias y de conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la educación. Pero digamos que en ese sentido somos pasivos porque solo estamos recibiendo estos conocimientos. Por el contrario, la palabra tlamatilistli se refiere a la sabiduría que adquirimos por nuestra propia búsqueda, por nuestro propio trabajo intelectual. Y bueno, entonces ellos ya tenían esta distinción de machilistli, que es la sabiduría o el conocimiento por tradición o tlamatilistli, que es el conocimiento que es fruto de una propia indagación personal. Propiedad, una propia indagación personal. Eso está mal. Bueno, después tenemos... Ilnamiqui. 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 Es otra palabra que me gustó mucho por su significado. Ilnamiqui. 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 El Eli viene, esa palabra viene de Eli o Eji, no sé cómo se pronuncia Que significa hígado y Namiki, que significa encontrar Entonces, ¿por qué esta palabra de búsqueda en lo interior está aludiendo al hígado? Bueno, para el pensamiento náhuatl, el hígado, es una metáfora muy muy poderosa Que se refiere a la voluntad, al querer, al conocimiento Esos elementos estaban relacionados con el hígado Es como un poco lo que todavía nos pasa actualmente con la palabra corazón Que aún con todo lo que sabemos del cerebro y cómo es que tomamos decisiones y los sentimientos y demás Todavía hasta la fecha decimos cosas como Sigue tu propio corazón O escucha tu corazón Bueno, algo así el hígado tenía de importancia en el pensamiento náhuatl Por cierto, también yoyotl, o sea corazón también tenía su importancia dentro de este pensamiento Vamos a continuar con la penúltima palabra El hígado, que significa sabio conocedor de los cielos Bueno, esta palabra se refiere a lo que podríamos entender ahora como astrólogos A los sabios que se dedicaban a observar el ordenamiento del cielo y los movimientos de los astros Algo que también fue muy importante dentro de esta cultura Y para terminar Tenemos la palabra Y significa lugar a donde todos van Ya se imaginan a qué se refiere El final inevitable de todos los que pasamos por esta tierra Por este plano Que es, se refiere al más allá A la región de los muertos Y dentro de este pensamiento, dentro de esta cosmovisión Había dos, dos, dos posibilidades Era ir a Tlalocan Tlalocan, 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 Tlalocan Que es la casa del sol O bien, al Migtlan Y esas son las palabras que quería que estudiáramos juntos Espero que les hayan gustado Y que me dejen en los comentarios cuál fue su favorita Y mejor aún, si ustedes conocen otras palabras de esta bellísima, bellísima, bellísima lengua Voy a terminar el video Leyéndoles dos fragmentos De sus poemas hechos Su filosofía, su pensamiento Está expresado sobre todo en forma de poesía Y les voy a leer dos de ellos Dos fragmentos ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Y al igual que en otras culturas Esta conciencia de lo efímera Que es la vida Y en sí las cosas De el mundo Los hizo preguntarse Si había algo más allá Que fuera Verdadero Real Absolutamente real Y que perdurara Y en esa medida Consideraron que El mundo O bueno Hay elementos para pensar Que vieron En La mutabilidad del mundo En el cambio continuo del mundo Vieron que Eso era algo como Ilusorio Y eso es muy interesante Porque esta idea De que lo que cambia Lo que nace Y está cambiando Hasta morir Es finalmente Una ilusión Me llama mucho la atención Que también está En muchas otras culturas Por ejemplo En el hinduismo Y la idea de Maya Y que el mundo Es una ilusión Y bueno Aquí Este último fragmento Que les voy a leer Tiene que ver con eso ¿Acaso hablamos Algo verdadero aquí? Algo verdadero aquí Tador de la vida Solo soñamos Solo nos levantamos del sueño Solo es un sueño Nadie habla aquí De verdad De verdad Espero Que este video Les haya gustado Haya resultado De su interés Y quien sabe Y quien sabe Quizás se animan A conocer un poquito A conocer un poquito más Y nos vemos pronto 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 Gracias por ver el video.